Música Bienvenido caballero mágico del reino de Camelot al nuevo capítulo de Mokushiroku no Jonkishi Número 59 el cual se titula el hombre que lleva la bola en la mano Y no se olviden de este título porque más adelante sabremos de quién se trata Pero antes de comenzar vamos con la sección que más nos gusta, la sección de saludos Música Hasta donde yo entiendo, lo hice con mi mente Música Comenzamos este episodio justamente donde terminó el anterior Con esta joven muchachita que está besando a Lancelot Pero parece que tiene una fuerza increíble porque a pesar de que él intenta quitársela de encima No puede hacerlo tan fácilmente Lo que molesta terriblemente al hijo de Van ya que él tiene aquella personalidad bastante tosca La joven señorita le dice que a pesar de que ahora es una niña Dentro de unos 4 años ella cumplirá 16 y Lancelot llegará a los 20 Así que no es algo muy malo para él porque ha logrado conseguir su primer beso Pero Lancelot le afirma que la pequeña ha tenido mala suerte Porque él ya tiene experiencia besando Lo cual es una mentira a medias que la pequeña señorita logra descifrar Porque según ella, los besos en la frente por tu maestra no se consideran como un beso real Entonces Lancelot le reclama que pare de una vez en leerle la mente Pero ese no es el poder que ella tiene Lo cual para Lancelot no tiene explicación de cómo puede conocer esos detalles tan íntimos Yo opino que la niña tiene una habilidad parecida a la de Bartra Aquella que en los sueños pueden ver el futuro Pero también puedes agregar que ella es capaz de hablar con esta persona en sus sueños Porque en sus propias palabras, ella conoce todo eso porque se lo preguntó personalmente También aquello que hizo con su maestra en el lago Lo cual pone en alerta a Lancelot Porque acaba de revelar un secreto que él nunca le había contado a nadie Como recordarán, la maestra de Lancelot es Jericho Así que es de ella de quien están hablando Entonces la niña de una forma misteriosa dice que es la primera vez que se conocen Lo que nuevamente sorprende a Lancelot Porque si se supone que ya se lo había preguntado ¿Cómo es posible que lo hiciera si es la primera vez que se reúnen? En ese momento son interrumpidos por una mujer La cual se encontraba buscando a la niña Pero antes de que ella se vaya, le pide que le revele su nombre Y la identidad de esta pequeña mujer es Ginebra La mujer prometida que está buscando a Arturo Y que al final terminará convirtiéndose en la esposa de Lancelot Luego le avisa que ella va a estar en Lyonés solamente hasta mañana Así que si pudieran reunirse nuevamente sería muy beneficioso para los dos Porque además planea contarle donde se encuentra aquella persona que está buscando Refiriéndose obviamente mi querido Meliodas al caballero de la estrella Es así como nuevamente vemos a Chion que está torturando al caballero Gawaín El cual intenta desmembrarlo con la fuerza de las manos de la tierra Burlándose el cínico de Chion de que si ese es todo el poder que tiene un caballero del apocalipsis Pues él es el más apropiado para convertirse en uno también A lo que es interrumpido por Tristan El cual destruye la prisión de piedra liberando a Gawaín En esta ocasión Tristan está muy molesto con Chion Y si logró encontrar el lugar donde estaba sucediendo todo esto Es porque la compañera de Percival refiriéndose a Anne Le advirtió que mantuviera un ojo encima de Chion Porque está comportándose de una forma anormal Entonces Tristan toma a Gawaín Y le exige a Chion que lo libere de aquella magia que le roba el aliento Quitándose el casco y revelándonos quién se encuentra allí Es este hombre que estás viendo en pantalla Pidiéndole ayuda al príncipe Tristan El cual resulta ser Tantal Un aprendiz de caballero sacro El cual simplemente encontró la armadura tirada por las calles Y por un impulso egoísta se la puso para ver cómo le quedaba Esta persona no es el Gawaín real Así que este debe encontrarse en la ciudad dando vueltas por algún lado Por el momento retomamos la pelea entre Peliot y aquel extraño Narizón Que quiso pelear con él para medir su fuerza Entre ellos dos ya podemos notar que Peliot es más ágil esquivando Sin embargo este hombre tiene una fuerza descomunal Porque Peliot se ha dado cuenta que este sujeto no está peleando en serio Y que lo más probable es que se debe tratar de un caballero sacro de alguna otra nación Así que nuevamente le pide que revele su identidad Pero este hombre le asegura que en el momento que revele quién es Esta pequeña pelea a puño se convertirá en un duelo a muerte Información que Peliot capta instantáneamente Ya puede entender que se trata de un servidor de Arturo Siendo los dos interrumpidos por Percival y sus amigos Los cuales creen que este extraño sujeto se trata de Gawaín Que obviamente no puede ser porque no concuerda con las descripciones dadas por Tristan Sin embargo su intervención llama la atención de este sujeto El cual se alegra en sobremedida al ver nuevamente a Percival Ya que desde hace tiempo lo ha estado buscando para que le cumpla aquella promesa Esa donde si él lograba derrotarlo en batalla se convertiría en su aprendiz Exactamente estamos hablando de Pelegarde Que desde un comienzo ya sabíamos que se trataba de él Por eso el título del capítulo se refiere a él Aquel que lleva la bola en su mano Refiriéndose a su bastón circular con el que puede controlar esferas de fuego En esta ocasión Nakaba por fin nos revela la identidad de varios personajes Que parecen van a ser trascendentales en la historia de Mokushiroku La primera de ellos es Ginebra Que por fin la tenemos enfrente pero no es la primera vez que la vemos en el manga Ya apareció en aquella ocasión en uno de los sueños de Lancelot Por eso es que muchos la reconocimos como Ginebra Apenas apareció a espaldas de él Lo interesante es que tiene poderes o de viajar al futuro O que en sus sueños pueda hablar con aquellas personas que van a ser relevantes en su futuro Aunque le hubiera dado a este manga un 10 de 10 Si también se hubiera revelado la identidad de Kawaín Nakaba ha preferido mantener este misterio un poco más Introduciendo dentro de esta armadura a un sujeto llamado Tantal Que lo más probable es que ya ni siquiera vuelva a aparecer Lo que lleva a preguntarnos dónde está el verdadero Gawaín Varios creen que puede ser esta señorita que pasó por el lado del Tristan En lo personal como la imagen que compartí ayer domingo Se trata del acompañante de Pelegarde Aquellos dos que entraron encapuchados en la ciudad Así que por el momento me abstengo de decir De quién puede tratarse de la persona que se escondía debajo de la armadura Para finalizar Pelegarde se revela como un servidor de Camelot Por lo cual de ahora en adelante se van a venir peleas de las GUT Y así termina el capitulazo de esta semana Dime en los comentarios qué puede suceder ahora No siendo más nos vemos hasta la próxima entrega Chao 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 chao